¡Hola a todos! Aquí IndenComedy y vamos a continuar con ¿Quién se toma la última? Ese gran reto en el que en cualquier momento puedes estar arriba o puedes estar abajo. En fin, es una referencia al vídeo anterior, a nuestro querido... Que bueno, salió mal parado. ¿Por qué está así de otro color? Ahí estamos. Estaba dorado. Sí, en estatuas se ha convertido, está claro. En fin, en la parte anterior estuvimos con... y hoy nos toca con... Ganondorf. Que este puede salir bien, ¿eh? Yo creo que este nos va a salvar porque Tunling, ya sabemos lo que pasa con los verdes en este juego, que no llegan lejos. O que mueren directamente. O sea, es que no hay más. Así que, Ganondorf, ¿este es de otro color? Ah, es que he visto la parte amarilla esa del pecho cuando... Que creo que es cuando le clavan la espada, ¿no? Los dioses. Bueno, sí, creo que eran los dioses. Vale, espérate. Joder, ahora ya no sé cuál es tu color. Porque es que no te veo bien. Este no es. A ver, te reconozco por el pelo, yo creo. Ay, Dios mío, ya no sé si es este o este. ¿Cómo estás en la foto? Madre mía. A ver, creo que están puestos bien, ¿no? Pues, Ganondorf. Y si, mira, si sales... Si sales verde, pues sales verde y ya está, hombre. En fin. Ganondorf estrangulamiento, ponía. Creo que no es mi Ganondorf de siempre. O sí, no lo sé, mira, da igual. Pero Little Mag, o sea, Little Mag. Mr. Game of Watch me ha metido un 9 en toda la cara. ¡Qué hombre ya, por Dios! ¿Cómo te atreves? ¡Hombre ya! ¿Vamos? Vale, yo aspiro mucho, ¿eh? O sea, yo creo que va a llegar súper lejos este Ganondorf. Lo malo es que sus recuperaciones, pues sabemos todos... ¡Uy, madre mía! Sabemos todos cómo son sus recuperaciones. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Madre de mi vida! Ganondorf, por favor. Que no te toque nadie un pelo. ¡Por Dios! Como todos pillan el puñetazo este... Nojutsu. Yo creo que revientas, ¿eh? Ganondorf, le revientas, pero a la primera. Bueno, no sé si a la primera. O a lo mejor sí, no sé. Vamos a probarlo. Ven aquí, robot. Vaya, por Dios. Tenías que ir lento. ¡Vamos! No me van a dejar, ¿eh? No me van a dejar. Me cago en... ¡Vamos! ¡Uy! Vale, tampoco vamos a hacer el tonto de Ander. ¡Uy! ¡Anda! ¿Pero por qué? En fin. ¡Tararatá! 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 ¡Oh, tararatá! ¡Oh, mariocha! ¡Venga ahí! ¡Vamos! ¡Patada! ¡No! ¡Patada! ¡Patada! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¿Pero por qué estos imprevistos? ¡Ay, Dios mío! ¡Correr, correr, correr! Corred, correr, correr Todo cuanto gustéis Uy, casi le doy Venga, ¿quién es esa? Sí, es Zelda, pues Zelda, por favor, mátate ya, eh No es por nada, pero Mátate Queda muy feo Pero hazlo Hazlo porque me facilita mucho la vida ¿Dónde va esa? ¿Dónde va? ¿Se quiere tirar? ¡Ay, Dios! Cuidado con eso Que es una trampa mortal Que en cuanto que se empiece a reconstruir el puente Da igual que estés a punto de llegar Te absorbe una energía rara que te tira para abajo O sea, cuidado Es como que no puedes estar debajo del puente Y no te puedes intentar salvar, no A mí me ha pasado mil veces de estar... ¡Uy, Dios! ¡Venga! Dí que sigan en dos En fin, que me ha pasado mucho De intentar salvarme Se reconstruye el puente, sigo estando debajo de él Y me absorbe algo y no me deja Ni siquiera intentarlo Cuando todavía no he utilizado ni siquiera la recuperación ¿Sabes? Es que un poco Como genial Vale, a ver La debilidad de Ganandor Muy simple ¡Ay, Dios! Muy simple Tiene una recuperación Y le pueden confundir Y tirar al vacío Pues enseguida ¿Qué es? Lo que vamos a intentar evitar Eso sí, lo veo difícil Tratamos... ¿Qué haces? Ganandor Vale, pues nada Yo haciendo esto Para intentar dar a alguien Y no le voy a dar... Venga ahí, por Dios Madre mía, que rebotes habéis pegado todos Tú también Para Utena, te puedes ir ¿No te quieres ir? Genial No Dejad Venga, bien Me viene bien, eh ¡No! Me cago en tu contra De las narices Dios mío Que matada Ganandor No va a poder Y tampoco Vaya por Dios Me ha adelantado la canción En fin ¿En serio? Pues me lo estaba pasando muy bien Con Ganandor Te mete unos... Unos testarazos Te has quedado en un número Feísimo Bueno, realmente no lo es Pero... Por cierto No son 200.000, ¿verdad? Son 2.000.000 Efectivamente Que me como los números yo Lo intento leer rápido Y claro Pues no acierto Genial Pues nada, chicos Lo dejamos por aquí Ganandor Ha resultado... Bueno, maldita para Utena Si es que yo Me lo estaba oliendo Digo Porque es que como me hagan un contra Con Ganandor Da igual que sea Ganandor Y tenga buena defensa Que es que es un testarazo Multiplicado por 2 Le hace... Pues un montón de daño A él también Y eso es lo que ha pasado ¡Ay! Maldita para Utena Si es que Ese grupo Doctor Mario Captain Falcon Para Utena Son... Chunguillos, ¿eh? Son muy chunguillos Pero bueno Aún nos queda Nuestro querido Tool Link Que voy a ir a por todas Pero ya sabemos Lo que tiene este juego Con los que van de verde Así que no pongáis Muchas esperanzas En la próxima parte Pero bueno Lo vamos a intentar Así que nada Si os ha gustado Darle a like Suscribiros Si no lo estáis Compartir Vídeos con tus amigos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Y pasadlo bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!